El FOSIS en la ciudad de Yanquihue y Loncotoro, entre el año 2011 y 2012, desarrolló un programa denominado Habitabilidad Autogestionada, que consiste básicamente en la entrega de fondos a familias vulnerables para la autoconstrucción y mejoramiento de parte de sus viviendas. En este proyecto en Yanquihue fueron 15 las familias beneficiadas y 15 en Loncotoro. El entonces presidente de la Junta de Vecinos La Laguna, al momento de ejecutarse el proyecto, acusa deficientes manejos administrativos por lo cual realizaron una presentación en Contraloría para aclarar, por ejemplo, el descuento de 30.000 pesos por familia para destinarlos al manejo administrativo y la confección de un lienzo que informaría a la comunidad sobre el desarrollo del proyecto, situación que señalan nunca ocurrió. Todo marchaba bien hasta que en su momento, a tres meses de la entrega de los recursos por parte del FOSI a la familia, la consultora dejó votado el proyecto, acusando mala administración por parte del FOSI en la asignación de los recursos y en la implementación del proyecto en su etapa de remate. Nosotros, como pudimos, rescatamos el proyecto directamente con el FOSI, se entregaron los recursos y es aquí donde el FOSI, los funcionarios del FOSI de Puerto Montt hacen un recorte a los 300.000 pesos de 30.000 pesos por familia, lo que correspondía a 30 familias beneficiarias, es decir, cerca de un millón de pesos se recortaron supuestamente para los viáticos de los funcionarios y para la confección de un lienzo que se iba a colocar en la población comunicándole a la ciudadanía qué era lo que se estaba ejecutando en la población. Los costos operativos por concepto de viaje nunca se ejecutaron por parte de los funcionarios del FOSI a nivel regional y tampoco nunca apareció el supuesto lienzo. Luis Navarro acusa además que posterior a la entrega oficial del proyecto por parte del FOSI en una ceremonia desarrollada en Yanquihue, funcionarios del mismo servicio se hicieron presentes, donde las familias beneficiadas para que se firmaran documentos de conformidad con la realización y entrega de fondos del proyecto, ofreciendo dinero a las familias a cambio de la firma. Es por esto que señala que con esta presentación al ente Contralor se busca aclarar los destinos de estos dineros descontados a cada familia. Razón por la cual nosotros ahora, la Junta de Vecinos, está ingresando nuevamente una presentación a la Contraloría Regional, específicamente al Contralor General de la República, a don Ramiro Mendoza, en razón de que clarifique el destino de los 900.000 pesos que se le descontaron a todas las familias para la ejecución de este proyecto. ¿Dónde está el lienzo que supuestamente se iba a comprar para informar a la ciudadanía del proyecto que se está ejecutando? Y sobre todo, ¿cuál ha sido la intencionalidad de los funcionarios al venir y al tratar ofreciendo dinero a las familias por debajo de la mesa para que ellas firmen documentos para que este proyecto logre cerrarse?